Bien, Nicolás, en estos momentos estamos ubicados en la Concordia Perú-Chile, donde justamente hemos estado presentes aproximadamente desde las 6 de la mañana, donde pues los ciudadanos extranjeros, presuntamente indocumentados, continúan varados en este lugar y asimismo también retenidos para que no puedan cruzar al territorio peruano. Hoy día, aproximadamente a las 6 de la mañana hasta las 7 y media de la mañana, que es el horario donde se abren las fronteras, tanto por parte del control Chacayuta como por el complejo Santa Rosa, es que han bloqueado a estos ciudadanos las dos vías del ingreso para el territorio peruano y el territorio chileno, situando maletas en las vías para que los vehículos no puedan pasar y asimismo también utilizando a menores de edad para que puedan formar un cordón humano que evite el pase o el libre tránsito de los vehículos que ingresan para los diferentes países. Hemos visto que se ha generado un enfrentamiento por parte de estos ciudadanos a la Policía Nacional, ya que ha llegado un nuevo grupo justamente el día de hoy para poder resguardar también la seguridad y así también la integridad de los ciudadanos y asimismo los vehículos que vienen cruzando esta frontera. El día de hoy hemos visto de que las madres, pues efectivamente, y en especial ellas con los menores de edad, se han situado al medio de la vía que ingresa para el territorio peruano para poder impedir y asimismo también protestar a las autoridades locales de que se les puedan proporcionar buses para que puedan trasladarlos, pues según ellos, hasta Tumbes y estos puedan volver a sus países de procedencia. Hasta el momento la Policía Nacional ya ha controlado la situación, ha situado ya a los ciudadanos extranjeros que están ubicados en este punto, fuera de las vías o los carriles que en este caso conectan los dos países, Perú y Chile. Y asimismo, pues, lo que estamos observando es de que ya por parte de la Policía Nacional ya ha habido un cambio de personal para que justamente, pues, puedan cuidar esta concordia durante el día. Hasta el momento son aproximadamente 120 ciudadanos extranjeros que están ubicados en este lugar. Es más, en la mañana hemos visto de que había un grupo, una familia que ha intentado cruzar por un lugar aledaño a la frontera, en este caso al Control Santa Rosa, y justamente, pues, la Policía Nacional, en este caso, en el patrullero que maneja hasta el momento, es que han sido detenidos y regresados en este punto. Recordemos que no pueden ser detenidos estos ciudadanos, ya que esta militaría de que, pues, puedan regresar o entrar, en este caso, al territorio. Pero bueno, por parte de los de la Policía Chilena, los carabineros, no ha habido mayor axón. Hasta el momento solamente vemos una patrulla que está justamente vigilando de que estos ciudadanos no puedan regresar al control fronterizo Chacayuta, informó entonces desde Tacna. Silvio Alvis, desde los 98.1 FM, para exitosa la voz integral Perú. Silvio, por favor, lo que quisiéramos es que converses con la gente que está en la frontera en este momento, que trates de tomar sus declaraciones. O sea, ¿qué es lo que ellos están reclamando? ¿O simplemente el pase? ¿Cuál es la situación en la que están? ¿Qué es lo que ha pasado con ellos en las últimas horas? Bien, Nicolás, vamos a conversar rápidamente, en todo caso, con uno de los ciudadanos. ¿Qué es lo que están pidiendo justamente el día de hoy? Y así mismo también, ¿qué es lo que se les ha indicado por parte de las autoridades? Buenos días, estamos para exitosa radio con Nicolás. Coméntenos, ¿qué es lo que vienen pidiendo ustedes para las autoridades locales o las autoridades peruanas? Pues queremos la salida de, no deben salir de Perú. Dígame ya nuestro país. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en este punto? Desde ayer. Desde ayer. Hay ciudadanos que están parados más tiempo, nos indicaban, ¿correcto? Sí, hay gente que tiene tres días, cuatro días. Bien, ¿usted de qué nacionalidad es? Venezolano. Netamente, ¿qué es lo que viene exigiendo a la autoridad peruana? Porque hay gente que indica que ustedes quieren quedarse en el departamento de Tacna. ¿Qué es lo que están pidiendo y qué es lo que también quieren expresar a los medios de comunicación? Lo único que pido es que nos pongan un bus, que nos voten si estén en Tacna. Lo que queremos ir, no queremos estar aquí en Perú ni en Chile. Queremos irnos para Venezuela. ¿Ustedes quieren que el estado peruano pueda trasladarnos hasta Venezuela? O sea, sí, hasta Tacna, no importa, hasta la frontera de Ecuador. O hasta Venezuela y nos quiere que no va a estar allá mejor. Perúano va a salir a Ecuador y ya. Queremos salir de Venezuela. Queremos ir a Venezuela, ¿verdad? Entonces, su intención no es quedarse en el Perú. No, no, ninguno. Queremos salir de acá. Perfecto, bien. Nicolás, justo como se acaba de indicar también por parte de los ciudadanos que están ubicados, pues lo que están pidiendo es que las autoridades peruanas puedan trasladarlos, como indican, hasta Túmedes, ¿no? Para que ellos puedan entrar o regresar a su país de procedencia y asimismo también su intención no es quedarse en el Perú hasta donde están indicando ellos. Esta es la información entonces que tenemos desde Tacna. Silvio Alvis de 098.1 FM para exitosa La Voz que integra el Perú.